Desde Toluca un camión transportaba peluches y fuegos pirotécnicos, los cuales se distribuían ilegalmente, siendo algunos de los vendedores de muñecos de peluche que se instalaron durante estas últimas fechas en cruceros de la ciudad los principales proveedores de esta mercancía, además la mayoría menores de edad. Mediante un operativo realizado por las autoridades para combatir este tópico, se iniciaron investigaciones que como resultado esclarecieron que un tráiler distribuía los fuegos pirotécnicos, en su mayoría luces de bengala, cebollitas, palomitas y tumbacazas. Al atender la denuncia, el tráiler fue encontrado en una gasolinera ubicada en la colonia El Zaguaro, sin embargo, este ya se encontraba sin mercancía y un solo hombre descansaba en su interior, el cual no pudo ser detenido al no encontrarse evidencia. Este vehículo había sido señalado por vendedores de peluches quienes aseguraron que él era su proveedor. A pesar de que la mercancía fue distribuida, Inspección y Vigilancia junto a Protección Civil aseguró los fuegos pirotécnicos que en su totalidad acumularon 163.5 kilogramos durante los operativos de Navidad y Año Nuevo. Con imágenes de Salvador Castillo, Pablo Reyes, Azteca Noticias.